Hicimos un gran trabajo recogiendo basura del océano, chicas. No puedo creer cuánta basura había. ¡Tenemos dos bolsas llenas! ¡Barbie, Barbie, mira! ¡El collar de Ayla está brillando! ¡Eso significa que nos están llamando las sirenas! Entonces, ¿qué esperamos? ¡Vamos a verlas! Con el poder del amuleto de Ayla, nos podremos transformar en sirenas. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué genial, Brooklyn! Extrañé mucho ser sirena. Yo también. Ahora tenemos que ver por qué nos llamaron nuestras amigas. Sí, vamos a buscarlas. Pero, ¿dónde están mis hermanas? ¡Yay! ¡Las hermanas Roberts han regresado! ¡Vamos a escondernos y hacerles una brumita! ¡Hola, Pequeño Delfín! ¡Hemos regresado! ¡Me haces cosquillas! ¡Hola, Delfín! ¿Le puedes decir a Perla que estamos aquí? Tenemos que ver la razón que nos llamaron las otras sirenas. ¿Quieren ir con nosotras? Yo quiero ir a ver a mi mejor amiga Perla. Por favor, hace mucho que no la veo. ¡Ten cuidado, Chelsea! Nosotras iremos con ustedes. Y luego visitaremos a nuestras amigas. ¡Cuidado, Stacy! Una escuela de peces me hicieron muchísimas cosquillas. ¿Qué es eso? Y sí, Stacy, creo que viene por aquí el sonido. Me pregunto qué es. ¡Son unas pequeñas sirenitas! ¡Oh, oh! ¡Nos encontraron! Bienvenidas, que por bienvenidas Stacy las extrañamos mucho. ¡Hola, Alice! Bien, las extrañamos. Te dije, Stacy, que yo puedo tener mi compañía de niñeras aquí bajo del mar. Las chicas Roberts han regresado. Sabíamos que esas risitas pertenecían a unas sirenitas. ¡Ten cuidado! Lo siento. ¿Qué pasó, Delfincito? ¿Chelsea ha regresado? ¡Chelsea, vamos a ver a Chelsea! Hace mucho que no la ves, Perla. ¡Sí, vamos! ¡Perla, Chelsea! ¡Wow! Te ves increíble como sirena, Chelsea. Gracias, Perla, te extrañé muchísimo. Tengo mucho que enseñarte. ¡Encontré una cueva mágica! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Hola a todos! ¡Hola, Chelsea! ¡Hola, Chelsea! ¡Hola, Chelsea! ¡Daje un regalo para que agregues a tu colección! ¿En serio? Bueno, vamos ahora. Te enseño algo increíble. ¡Skipper, mira a nuestros delfines favoritos! ¡Hola! ¿Han? ¿Quieren hacer una carrera? Hermanas pequeñas con hermanas mayores. Creo que es una buena idea. Las hermanas menores siempre ganan. No lo creo. ¡Woohoo! ¡Vamos, Delfín! ¡Tenemos que ganar! Barbie y Brooklyn han regresado. ¿Han estado practicando sus poderes de sirenas? ¡Por supuesto! ¡Mi poder de fuego! ¡Por supuesto! ¡Me encantan mis poderes de agua! Una pregunta, ¿por qué nos llamaron? Nos encanta venir a verlas, pero nos preguntamos si algo pasó. Todo está bien. Solo queremos que conozcan a alguien especial. Vengan conmigo y les enseño. ¡Uy, qué emoción! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Verdad, ya vamos! ¡Chelsea, no vas a creerlo! ¡Encontré una cueva mágica! ¡Ven conmigo! Tenemos que entrar por aquí. Es un poquito angosto, pero... No es imposible. Mira. ¡Tienes que esforzarte mucho! ¡Vamos! ¡Vamos, Chelsea! No lo sé, Perla. Tengo un poco de miedo. Y si me quedo atascada... No tengas miedo. Ok. ¡Uy! ¡Wow! ¡Mira! ¡Es increíble, Perla! ¡Nunca he visto algo tan hermoso! ¡Mira tu cola de sirena, Chelsea! ¡Está brillando! Es increíble, ¿verdad? Pero ahora regresaremos a mi cueva. Tengo que enseñarte mis nuevos tesoros. ¡Vamos, Chelsea! ¡Wow! ¡Cuántas cosas has encontrado desde la última vez que estuve aquí! ¿Verdad que sí? Encontré un barco y pude conseguir todo esto. Déjame darte regalo que te traje. Es esto, mira. ¡Es hermoso! ¿Pero qué es? ¡Es una lupa! Mira, pon tu ojo por aquí y verás. ¿Te ayuda a ver las cosas más grande? ¡Agranda las cosas! ¡Me encanta! ¡Gracias, Chelsea! Buscaré un lugar especial para ponerlo. ¡Perla, tu corona! ¡Oh, no! Creo que la dejé en la cueva mágica. Mi mamá se va a molestar muchísimo conmigo. No te preocupes, podemos ir a buscarla. ¿Celita, buscas esto? ¡Oli, muchas gracias! Sí, pero ahora regresen con las demás. No se queden aquí solas. Buena idea, vamos. Pero primero déjame buscar un lugar especial para poner mi lupa. Ok, aquí es el lugar perfecto. Vamos a encontrarnos con todos. ¡Chelsey, cuidado! No te preocupes, es un tiburón amable. Queríamos que conocieran a la nueva princesita del mar. Algún día será reina. ¿Quisieran cargarla? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! ¡Esta sirenita más chiquita que hice en mi vida! Y la más adorable. ¡Es adorable! ¿Acaso no les comenté que soy niñera? Sí, es una buena sirena. ¡Oh, es la más chiquitita! ¡Chelsey, ¿dónde estabas? No estábamos preocupándonos. Es por mi culpa, tenía mucho que enseñarle Stacy. Bueno, chicas, en poco tendremos que regresar a casa. Pero acabamos de llegar, no, cinco minutos más, Barbie. Ni siquiera le enseñé a Chelsea el nuevo parque de agua. Bueno, de repente cinco minutos, solo cinco minutos. Nuestros papás estarán preocupados por nosotras si no regresamos pronto. ¡Genial! ¡Cinco minutos, vamos! Ven, Chelsea, te enseño. Regresaremos muy pronto. Ustedes saben dónde encontrarnos. Creo que soy un poco grande para jugar con esto. ¿Qué importa? ¡Woohoo! ¡Oh, oh! ¡Soy atascada! ¡Ayúdame, Skipper! ¡Qué divertido! Se nos pasaron los cinco minutos, tenemos que irnos. ¡Chelsey, te veo muy pronto! Ok, Perla, hasta luego. ¡Adiós, amiguitos! ¡Nos veremos pronto! ¡Bye! ¡Vámonos a casa! ¡Adiós, hasta luego! ¡Adiós, chelsey, chelsey, adiós, Skipper, adiós, chicas Roberts. Espero que Chelsea pueda regresar muy pronto a vernos. ¡Vamos, chicas! ¡Tenemos que regresar a casa! ¡Hola, es Titi! Si quieren más videos con sirenas, denle muchos likes al video. ¡Adiós, chelsey, 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 Gracias.